El Sol, centro del universo, la Tierra nada más que un planeta entre muchos, que al igual que todos los demás planetas, gira alrededor del Sol. Con esta audaz concepción del universo, a mediados del siglo XVI, Nicolás Copérnico inaugura una visión totalmente nueva de nuestro sistema planetario. Pero recién medio siglo después, el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler logra, basándose en las observaciones del danés, Tucho Brahe, trazar una imagen exacta de nuestro sistema solar. Desde sus comienzos, el ser humano se ha interesado por el recorrido de los astros, intentando descifrar las leyes que lo rigen. Pronto se constató que la ubicación relativa de la mayoría de las estrellas parecía no alterarse. Se las llamó estrellas fijas. Los grupos de estrellas llamativos fueron combinados en constelaciones a las que se les dio significaciones mitológicas. En el transcurso de la noche giran sobre una trayectoria circular en torno a la estrella polar, aparentemente, pues hoy sabemos que esa impresión es provocada por la propia rotación de la Tierra. Los sabios griegos creían que la trayectoria circular era el movimiento ideal, y estaban seguros que en el centro de ese círculo reposa la Tierra. Luego se descubrió otro tipo de estrellas, las cuales, en relación con las estrellas fijas, presentaban movimiento. Se las llamó planetas, con la palabra griega para migrar. Lo extraño era que algunos de esos planetas ocasionalmente se movían hacia atrás. Por ejemplo, Marte, contemplado desde la Tierra, durante meses avanza lentamente de oeste a este. Luego parece detenerse, se desplaza hacia atrás. Después de una semana se vuelve a detener, para finalmente retomar su dirección inicial. Para restaurar intelectualmente la órbita de Marte considerada ideal, los astrónomos griegos llegaron a la conclusión de que tales planetas se mueven sobre círculos dentro de círculos, las llamadas esferas. Alrededor del año 100 después de Cristo, Claudio Ptolomeo de Alejandría resumió el trabajo de los astrónomos griegos en un sistema que sobreviviría durante más de mil años. En su mundo la Tierra se encuentra en el centro. Alrededor de ella giran todos los cuerpos celestes. Ptolomeo presupuso 70 movimientos circulares simultáneos e independientes. Con ello podía predecir con bastante exactitud la posición de los planetas. En la Edad Media, los árabes llevaron a Europa el saber heredado de los griegos. El sistema tolemaico en lo sucesivo también determinó la concepción del universo de la Iglesia Católica. Pero, ¿la creación de Dios no podrá ser explicada más sencillamente? Esta pregunta ocupa a Nicolás Copérnico a comienzos del siglo XVI. Después de muchos años de realizar cálculos, él llega a la conclusión. Todos los planetas se mueven a velocidad constante sobre sus órbitas alrededor del Sol. Sin embargo, no está en condiciones de demostrar su teoría. La Iglesia Católica rechaza el sistema copernicano y coloca sus escritos en el índice de libros prohibidos. El reformador alemán Martín Lutero tampoco adhiere a la nueva teoría. Para él, Copérnico no es más que un tonto. No obstante, Copérnico encuentra a sus adeptos. Uno de ellos es el astrónomo Michael Mestlin, que es docente en la Universidad Protestante de Tübingen, al sur de Alemania. Entre sus estudiantes también se encuentra Johannes Kepler. El 27 de diciembre de 1571 nace Johannes Kepler en un pueblito del sur de Alemania llamado Bail. A pesar de provenir de un hogar pobre, él puede concurrir a la escuela. La región reformada de Butenberg le posibilita a todos los niños una escolaridad gratuita de tres años. Johannes pronto llama la atención por su capacidad. De esa manera, el muchacho de excelentes notas llega a Tübingen. Allí, Michael Mestlin logra despertar su entusiasmo por la matemática, la astronomía y la concepción copernicana del mundo. El joven Kepler, que en realidad quería convertirse en sacerdote protestante, se siente convocado a demostrar la idea de Copérnico. También es Mestlin quien convence al joven de 23 años que enseña en la ciudad austriaca de Grasse. En esa ciudad reformada no solo se necesita un buen matemáticos, sino ante todo un protestante por convicción. Entre los campos de acción de Kepler en Grasse también está a la par de la matemática la astrología. Todos los años él debe confeccionar un calendario con horóscopos. Pero a Kepler no le interesa reducir la exploración del cielo a las profecías terrenas. En 1596 publica su misterium Cosmographicum, el misterio del universo, en el Kepler defiende el sistema copernicano sin poder dar aún la demostración decisiva. Un astrónomo danés cree haber encontrado esa demostración, dijo Brahe. El sistema ticoniano, llamado así en alusión a su creador, sigue dejando la Tierra en el centro, circunvalada únicamente por el Sol y la Luna. En coincidencia con Copérnico, los demás planetas giran en torno al Sol. Con su modelo Brahe logra interpretar el movimiento de los planetas con precisión, salvo el de Marte, cuya trayectoria también le resulta incomprensible a él. Brahe dispone del mejor observatorio de su época. El rey de Dinamarca, Federico II, lo patrocina generosamente y hasta le otorga una isla propia, Venn. Allí Brahe puede observar el cielo nocturno sin interferencia alguna. Su recopilación de datos exactos en rápido crecimiento lo hace famoso en toda Europa. A la muerte de Federico, sin embargo, los días de Brahe sobre la isla de Venn están contados. El sucesor en el trono, Cristian IV, no quiere seguir financiando el trabajo del envanecido astrónomo. Desencantado, Brahe abandona el observatorio, la isla y su patria. Durante dos años, el hombre con la nariz de oro, había perdido la propia en un duelo, viaja por toda Europa Central. Luego encuentra un nuevo benefactor. Brahe se convierte en astrónomo de la corte del emperador Rodolfo II en Praga. Frente a las puertas de la ciudad, en el castillo Benatky, Brahe se hace construir un nuevo observatorio con los mejores instrumentos. Lo que le falta es un asistente capaz de deducir de su colección de datos la demostración definitiva de la cosmovisión ticoniana. Para esa tarea elige a Kepler, quien se ha presentado para el cargo. Pues Kepler, mientras tanto, ha perdido su puesto en Gras. Los católicos austríacos han reconquistado Gras. Los protestantes tienen que convertirse al catolicismo o abandonar la ciudad. En el verano de 1600, Kepler llega al castillo Benatky para asumir su cargo de asistente de Brahe. Sin embargo, la relación entre ambos es tensa desde un comienzo. Brahe no ve en Kepler más que un asistente que tiene que cumplir las tareas que le son encomendadas, realizar cálculos y nada más. En cambio, el sensible Kepler se siente irritado por la actitud despótica de Brahe. Y la cosmología de Brahe no lo convence para nada. Sin embargo, prefiere callar al respecto. Son los datos recolectados por Brahe los mejores que hay hasta ese momento los que lo retienen en Praga. Después de un año, las cosas cambian. Tijo Brahe muere sorpresivamente. En el lecho de muerte todavía busca arrancarle a su asistente la promesa de que seguirá luchando por el reconocimiento definitivo de la cosmovisión ticoniana. Pero Kepler no puede ni quiere cumplir esa promesa. Como sucesor de Brahe en la corte del emperador, Rodolfo II, él posee la documentación con la cual puede revocar toda la cosmología geocéntrica, entre ellas también la ticoniana. Kepler se dedica a estudiar el planeta Marte, cuya órbita había sido medida por Brahe. Él quiere comprender el recorrido del planeta en el marco del sistema copernicano. Después de cuatro años de duro trabajo, se da cuenta que no es posible. Solo resta una explicación. Algo en la teoría de Copérnico está mal. Entonces Kepler formula la primera de sus leyes, con la cual deja atrás una tradición de 2.000 años. Los planetas no tienen trayectorias circulares, sino elípticas alrededor del Sol, el cual se encuentra en uno de los focos de la elipse. Kepler también refuta otro principio sagrado. El del movimiento a velocidad constante. En efecto, la velocidad de los planetas es mayor en la cercanía del Sol que en las zonas más alejadas. En su segunda ley, Kepler muestra nuevamente basándose en el material de Brahe que una línea imaginaria de unión entre el Sol y el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Ambas leyes fueron publicadas por Kepler en su obra Astronomía Nova. En ella, Kepler desarrolla una idea independiente de la iglesia acerca de la causa del movimiento de los planetas. Ya no son ángeles los que los conducen, sino una fuerza proveniente del Sol. Sin embargo, él no llega a determinar qué fuerza es esa. El libro de Kepler no produce ninguna reacción. Incluso el famoso astrónomo italiano Galileo Galilei se mantiene en silencio. Kepler permanece aislado con sus conclusiones. Sin embargo, sigue trabajando infatigablemente. Luego, en el año 1618, todo cambia. Los protestantes y católicos de Bohemia luchan encarnizadamente por el poder en el país. Comienza la guerra de los 30 años. Un año más tarde, Kepler publica su armonía universal. En ella resume su visión de una estructura armónica del universo. Y a la par de sus dos primeras leyes, también explica su tercera ley, quizás la más notable. Él describe una constante característica que se puede calcular a partir del tiempo de circunvalación de los planetas y el semieje de su trayectoria elíptica. La tercera ley de Kepler rige para todos los cuerpos celestes que giran alrededor de un mismo astro central. De ese modo, nuestra luna y los satélites que giran alrededor de la Tierra tienen la misma constante. Lo mismo vale con otra constante para los planetas, asteroides y cometas que giran alrededor de nuestro Sol. Ahora, Kepler está seguro de haber logrado aproximarse al plan creador de Dios. Pero no se hace ilusiones de que su armonía universal va a ser entendida instantáneamente. En el prefacio, él escribe, Mi libro quizás deba esperar 100 años a sus lectores, pues Dios mismo tuvo que esperar 6.000 años hasta que alguien pudiera penetrar su obra. Pasará apenas medio siglo hasta que aparezca ese lector, Isaac Newton. La tercera ley de Kepler constituye el fundamento para la ley de la gravitación, publicada por Newton en 1687 en su gigantesca obra Los Principios. En ella, Newton describe una fuerza universal de atracción como propiedad de los cuerpos macizos. Esa fuerza explica el movimiento de las estrellas, los planetas y sus lunas. Ya en vida de Newton, el investigador inglés se convierte en leyenda. Su trabajo científico es laureado con un título de nobleza. En cambio, a Kepler le son denegados fama y éxito. Peor aún, como protestante, se convierte en indeseable en la paraga católica. Pero, ¿dónde ir? En todos lados arrecia la guerra de los 30 años. El comandante en jefe del emperador, conde von Wallenstein, le ofrece a Kepler un puesto en Sagan, en la Segura Silesia. Pero a Wallenstein no le interesa en lo más mínimo la astronomía. Solo quiere saber de Kepler si los astros son propicios a sus planes bélicos. Una vez más, Kepler debe ganarse el sustento confeccionando horóscopos. Como Wallenstein no le paga regularmente, Kepler comienza a tener problemas económicos. Viaja a Regensburg, donde quiere cobrar viejas deudas. Pero se enferma. Y muere el 15 de noviembre de 1630. Es enterrado en el cementerio protestante frente a las puertas de la ciudad. Tres años más tarde, su tumba es asolada por los disturbios de la guerra. Con su trabajo, Kepler ha tornado inobjetable la cosmología de Copérnico. En forma totalmente autónoma, él fue capaz de interpretar correctamente la trayectoria de los planetas, basándose en los datos obtenidos por Tijo Brahe. Aun cuando no tuvo el merecido reconocimiento en vida, nuestra concepción moderna del universo está basada sobre la obra de Kepler, hasta hoy. Desde sus comienzos, el ser humano se ha interesado por el recorrido de los astros, intentando descifrar las leyes que lo rigen. Pronto se constató que la ubicación relativa de la mayoría de las estrellas parecía no alterarse. Se las llamó estrellas fijas. Los grupos de estrellas llamativos fueron combinados en constelaciones a las que se les dio significaciones mitológicas. En el transcurso de la noche giran sobre una trayectoria circular en torno a la estrella polar, aparentemente, pues hoy sabemos que esa impresión es provocada por la propia rotación de la Tierra. Los sabios griegos creían que la trayectoria circular era el movimiento ideal, y estaban seguros que en el centro de ese círculo reposa la Tierra. Luego se descubrió otro tipo de estrellas, las cuales, en relación con las estrellas fijas, presentaban movimiento. Se las llamó planetas, con la palabra griega para migrar. Lo extraño era que algunos de esos planetas ocasionalmente se movían hacia atrás. Por ejemplo, Marte. El Sol, centro del universo. La Tierra nada más que un planeta entre muchos, que al igual que todos los demás planetas, gira alrededor del Sol. Con esta audaz concepción del universo, a mediados del siglo XVI, Nicolás Copérnico inaugura una visión totalmente nueva de nuestro sistema planetario. Pero recién medio siglo después, el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler logra, basándose en las observaciones del danés, Tucho Brahe, trazar una imagen exacta de nuestro sistema solar. Gracias por ver el video.